¿Te suspendieron tu cuenta de Instagram? Pues no te preocupes, este video es para ti. En esta ocasión aprenderemos a cómo arreglar una cuenta de Instagram suspendida. Bueno, para ello entonces lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestro navegador de preferencia. En este caso yo voy a utilizar Safari. Bueno, una vez aquí pues vamos a poner en el buscador Instagram Support o pues soporte de Instagram. Entonces vamos a dar un clic en el primer link que nos aparezca. Listo, entonces aquí nos van a aparecer algunas preguntas muy común que suelen hacer los usuarios. Listo, pero en esta ocasión nos vamos a dirigir a la parte superior izquierda en donde se encuentran los tres, bueno las tres rayitas, ¿no? Y listo, entonces aquí nos van a aparecer varias categorías como funciones de Instagram, administrar tu cuenta, protección de tu seguridad, entre otras. En realidad nos vamos a ir a cualquiera, ¿sí? Luego de ello pues por ejemplo vamos a irnos, igual vamos a aplastar cualquiera de estas. Y aquí pues, mira, por ejemplo si abrimos cualquiera de estas opciones, en la parte inferior nos va a aparecer la que dice, la pregunta que dice, ¿te resultó útil? Entonces está así y no, vas a dar un clic en no. Y aquí ya lo único que tienes que hacer es poner en otro y listo. Aquí vamos a escribir el problema exacto por el cual estamos pasando. Por ejemplo, hola amigos de soporte, tengo este tal inconveniente con mi cuenta, se encuentra suspendida y necesito que me ayuden lo antes posible. Entonces ellos pues básicamente van a analizar tu solicitud y te van a dar una respuesta favorable después de un corto tiempo. Y listo, eso sería básicamente todo.